Buenas, finalmente ha llegado al mercado el Sony Xperia XZ3. Es el smartphone top de la compañía para este año 2018. Tiene una serie de características interesantes como son esta gran pantalla HDR y un precio de 799 euros. Esto le hace ganarse un hueco dentro de la gama alta Android de 2018. ¿Cumplirá las promesas que hace sobre el papel? Lo vemos. El Xperia XZ3 es, grosso modo, una renovación estética del XZ2 y además pasa a montar una pantalla OLED. El diseño del XZ3 nos gusta, pero da la sensación de que Sony llega tarde a esta línea de diseño. Quizá el XZ2 debería haber sido ya así. Este móvil tiene una trasera de cristal curva que si bien hace del móvil un dispositivo ergonómico para manejarlo con la mano, lo convierte en un dispositivo que, literalmente, patina sobre la mayoría de las superficies. Hemos estado realmente preocupados cuando lo dejábamos apoyado en la mesa o en cualquier superficie, ya que se puede ver cómo empieza a deslizarse en cuanto hay la más mínima inclinación, lo que prácticamente te obliga a comprar una funda para el mismo. El diseño hace uso de un cuerpo unibody metálico de aluminio 7000 con curvatura lateral simétrica y cristal Gorilla Glass 5, cubriendo la trasera y la pantalla. Es un móvil grande, tenemos unos marcos superior e inferior notables y un peso total de 193 gramos. Con este peso hay terminales que integran baterías notablemente más grandes que el XZ3, que se queda en 3.330 miliamperios. Además, este smartphone pierde el Mi Jack, algo que soluciona con un adaptador USB-C, pero que ya es un accesorio extra a llevar contigo. Hablando de la pantalla, estamos ante un panel OLED de 6 pulgadas sin notch. Es la primera ocasión en la que Sony hace gala de su know-how en televisiones para integrar un panel de tecnología OLED y sus bravia. La pantalla hace gala de una larga lista de tecnologías HDR, Triluminos Direct Contract en Heiser y X-Reality de reescalado y conversión a HDR. Esta pantalla tiene una relación aspecto de 18 novenos y un contraste máximo de un millón a uno. Este año los XZ3 suben de resolución de pantalla, llegando a QHD+, 2880 x 1440 píxeles, con soporte HDR y una reducción de color sRGB 148%. Viene con certificación de YouTube y Netflix para reproducción de contenidos HDR, aplicaciones que, por cierto, vienen preinstaladas. Es, sin duda alguna, una de las mejores pantallas que han pasado por nuestras manos. De hecho, la sensación que hemos tenido es que nos ofrece mayor calidad que la de muchas televisiones del mercado, no solo por su nivel de brillo máximo, sino por ese contraste que se consigue con los negros puros OLED. Este móvil sigue montando el sistema de altavoces S Front Surround Stereo, que también funcionó en el XZ2, aunque en esta ocasión ofrece una mayor potencia. No es un estéreo puro, ya que la mayoría de la carga de sonido se reproduce por la parte inferior del móvil, pero sí que se consigue ese efecto espacial de estéreo. En términos de hardware, el Sony Xperia XZ3 mantiene el Snapdragon 845 que ya utilizaba el XZ2 y viene acompañado también de 4 GB de memoria RAM. Es decir, en resumidas cuentas y en términos de hardware, no hay mejoría frente a su predecesor. Es un gran móvil a altura de rendimiento de los top de 2018, pero sin duda alguna cae por detrás de la 12a Bionic, seguramente también por detrás del Kirin 980 y sin duda alguna del próximo chip de Qualcomm. Los Xperia XZ3 llegan con Android 9.0 Pie de serie, algo que hay que destacar ya que otras compañías todavía no han actualizado sus buques insignia de este año. Sony además ha implementado una funcionalidad llamada SideSense, con la que añade un menú al más puro estilo de los Edge de Samsung si deslizamos o tocamos en el lateral de la pantalla. De esta forma podremos bajar las notificaciones o acceder a los ajustes o aplicaciones que más usemos sin necesidad de usar las dos manos, algo que con 6 pulgadas de diagonal es necesario para poder usar el móvil con una mano. Se puede ajustar para ser usado tanto en un lateral como en el otro y además se implementa la funcionalidad gestual de ir hacia atrás si deslizamos hacia abajo en esa zona. En nuestro uso diario del terminal hemos notado que realmente es una opción que puede molestar más que solucionar. Una funcionalidad interesante es la apertura rápida de la cámara de Sony si sacamos el móvil del bolsillo y lo colocamos de forma horizontal. En nuestras pruebas funciona muy bien y te haces a esa funcionalidad de manera innata, es algo que echas de menos cuando vuelves a otro móvil. También hemos visto como Sony hace gala de Always On, como los Galaxy de Samsung, implementando esa pantalla en espera que gasta poca energía gracias a la tecnología OLED. Podemos configurarla para mostrar el reloj, fecha, alarma o música y se puede personalizar con stickers o ser usado como marco de foto, entre otros. Y bueno, ¿cómo se comporta en términos de blocware este XZ3? La verdad es que seguimos en la línea en la que Sony sigue integrando aplicaciones que acaban cayendo en saco roto, como son por ejemplo la del escaneo 3D facial, que utilizas una vez y es muy divertido y muy visual, pero al final, pues... Pasemos a hablar de las cámaras. Y aquí tenemos buenas noticias en relación a la cámara de selfies de 13 megapíxeles con apertura f1.9, con un sensor más grande, autoenfoque y un modo selfie mejorado. Ahora podrás activar bokeh de fondo, piel suave, brillo de la piel, aumentar el tamaño de los ojos, cara fina, esos ajustes que hemos visto tantas veces y que parecen ser de tendencia asiática. Sin embargo, si pasamos a la cámara trasera, Sony lleva con este móvil tres smartphones en los que repite hardware de cámara. Es una única cámara con memoria integrada que permite realizar vídeos ultra slow motion full HD a 960 fotogramas por segundo, pero que se aleja de funcionalidades extra que ofrecen otros terminales con doble sensor. La interfaz de la cámara se simplifica teniendo el modo foto y vídeo deslizando el lateral, y además puedes deslizar hasta abajo para pasar a la cámara frontal. La cámara permite obtener imágenes de 19 megapíxeles en modo automático, tiene soporte HDR y un sensor de infrarrojos para hacer un balance de blancos correcto en cada toma. Los resultados son buenos, aunque nos hemos encontrado con problemas en las escenas con alto rango dinámico. Tampoco es bueno el efecto bokeh que hace por software, ya que no queda muy natural ni tampoco consistente. Obtenemos buenas fotos con ese efecto y una mala aplicación del mismo. Como detalle extra, queremos comentar que es el único móvil del mercado que es capaz de grabar contenidos 4K HDR y disfrutar de los mismos en su propia pantalla, así como la posibilidad de usar Google Lens desde la propia cámara. En resumidas cuentas, conseguimos buenas fotografías, pero nos da la sensación de que Sony se ha quedado estancada lejos de lo que otras compañías ofrecen y lejos de las tendencias de doble y triple cámara. ¿Cómo rinde esta batería de 3.330 mAh que integra el Sony Xperia XZ3? Pues lo primero que vamos a encontrar es que Sony no integra un cargador rápido y con ese cargador la batería tarda cerca de 3 horas en cargar. Este XZ3 tiene soporte de carga rápida USB PD, con la que el smartphone será capaz de realizar una carga total en algo menos de 2 horas, lejos de otras tecnologías de carga, pero que hace un buen uso del estándar per se. La autonomía es buena, hemos llegado a llegar al día de uso con un 20% por la noche. Realmente el consumo es muy ajustado, incluso viendo Netflix con contenidos HDR. El consumo viene a ser de un 12% por hora. La autonomía está por detrás de móviles como el P20 Pro o el Note 9, pero claro, son móviles con una mayor batería. Con el Xperia XZ3 tenemos que tener en cuenta que hay que pasar por el cargador por la noche si has tenido un uso intenso del terminal. En nuestra toma de contacto decíamos que nos daba la impresión que llegaba algo tarde al mercado y quizá era un lanzamiento muy precipitado, ya que no ofrecía un gran cambio frente al XZ2. Así que concluyendo, tras nuestro análisis tenemos que decir que este Xperia XZ3 tiene una pantalla con una calidad extraordinaria y la verdad es que en términos de rendimiento o de software la evolución es ínfima frente al XZ2. Sin embargo, también hay que valorar que estamos ante un smartphone top que cuesta 799€, que tiene un diseño que ha evolucionado y puede parecerte bonito o no, y que integra la última versión del sistema operativo de Google, Android 9, Android Pie, que es algo que realmente nos ha convencido.